Se corren riesgos de todo, pero es mejor abrir a la democracia la decisión. Sí se corren riesgos de que el PRI participe a otros partidos o gente que no es de Morena. Es normal, es un riesgo que se tiene que correr y me parece que eso no se puede eliminar porque la convocatoria es muy abierta, es parte de lo que se tiene que discutir con estos grupos que no han mostrado conformidad con la convocatoria. ¿El senador lleva acercamiento con el presidente? ¿El senador logra abrir este consenso y no es que la gente qué va a pasar? ¿A quién está protegido Mario Delgado en caso de que se mantenga fiel? Mire, yo espero que haya acuerdos de aquí a los próximos días y de que la dirigencia nacional encasada por Mario Delgado y por Zutlali se pueda encenar en una mesa amplia de análisis, de escucha y de celebración de acuerdos para la renovación de dirigentes. Estamos atentos para la renovación de dirigentes que tuvieran más finales de acuerdos. ¿A qué conviene a usted que quede como dirigente nacional para ser candidato? No, con cualquiera, con cualquiera. Les tengo respeto. Lo que la gente decide. Yo tengo confianza en que la gente no se convocará. Lo que va a decidir a los más capaces y a los que tengan la capacidad de liderazgo. Gracias.